...a estimular esta jornada de accesibilidad, están con nosotros en la Centranuñas de COCENFE, que es la Federación Cantabria de Atención y de Cuidado a Personas con Descarga Física y Orgánica. Está la Ana España, que es toda general en Cantabria de Comercio. Ana Carmen Rodríguez, también, de la Federación de la Distribución y Comercio, de Cantabria también. Y también Mayra Amaya. Mayra también, que trabaja en el CoCENFE. Amaya. Vale, Amaya. Todas estas actividades que desde el Gobierno de Cantabria recibimos en el municipio, para nosotros tienen gran interés. Y, digamos, que un inicio de muchas cosas que hay que hacer. Llegamos en la Ledo mucho tiempo intentando favorecer la accesibilidad en distintos ámbitos y en distintos campos, en aspectos que tienen que ver con el turismo, con el comercio, con la educación, pero nos queda mucho por hacer. Las leyes nos indican a los ciudadanos por dónde tiene que ir el camino, pero para mí es mucho más importante la concienciación, el creer y empatizar sobre todo con las personas que están en una situación de discapacidad, del tipo que sea. La semana hace poco, un ciudadano, un margen, que es un ciudadano de la Villa, nos ha propuesto una campaña muy bonita que se va a titular Ponte en la piel. Y yo creo que estas campañas de sensibilización son fundamentales en toda la ciudadanía, en mayores, en jóvenes. Y es de agradecer también que personas que se implican y que desde el municipio nos dan la orientación, pues estén presentes en un cuento como el de hoy. Nosotros llevamos mucho tiempo invirtiendo económicamente también en lo que es accesibilidad. La playa, por ejemplo, es uno de estos ejemplos. Nos gustaría también que desde servicios sociales hubiera más inversiones, hubiera más motivación para poder seguir educando, en eso que os digo, en valores, en concienciar, en procurar que la ciudadanía empatice con esta necesidad y con un derecho de igualdad que es inexorable. Pero los recursos económicos son limitados y hacemos con creatividad y con esfuerzo, muchas veces, lo que el dinero no puede acompañar. Como ejemplo, decíos que la inversión de playa de este año en el tema de accesibilidad va a duplicar toda la ayuda que tenemos para los programas de servicios sociales. Va a superar, yo creo, los 60.000 euros. Y en servicios sociales tenemos 15.000 para programas. Entonces, el municipio sigue apostando y es poquito, pero yo creo que estamos ahí. Agradeceros que con esta campaña vengáis a Laredo, a todos. Que nos acompañéis también una asociación de San Antonio que va a acompañar toda esta actividad y que va a ser, digamos, el indicador, el evaluador de si realmente hay accesibilidad o no en nuestros comercios. Y luego habría que pasar a hostelería, habría que pasar a restaurantes, a hoteles... Bueno, pues poquito a poco. Las instituciones públicas también es una asignatura pendiente. Por desgracia, no se ve de forma transversal el tema de accesibilidad. Igual en el servicio social estamos muy sensibilizados. Pero, por ejemplo, yo qué sé, en obras, ¿no? Pues se hacen... se diseñan cosas y luego se nos olvida, pues bajar un mostrador o el ancho de la puerta de la policía o una rampa bien hecha delante de un hospital. Entonces, estas cosas son cosas a ver, a evaluar y a cambiar. Y bueno, ahora le paso la palabra a la directora general de comercio, a Ana España, que nos va a contar un poco la campaña y la implicación que tiene. Buenos días a todos. Lo primero agradecer al ayuntamiento, a Cocence y con FEDISCON por esta iniciativa. Yo conocí a Cocence desde un punto de vista formal en el trabajo, pues a los pocos meses de entrar en la Dirección General de Comercio y Consumo. Entonces, me plantearon sus inquietudes, los problemas que tienen en la práctica día a día los discapacitados. Y me recuerdo que el primer acto que hicimos vinculado con el comercio, con la accesibilidad, fue en Santander y fue una manera de... El ejemplo que has dicho, la campaña de Ponte en tu piel, nos sentamos y estuvimos paseando con sillas, un día parecido al de hoy, con sillas de ruedas, de ruedas por Santander. Y de verdad que efectivamente no es lo mismo la sensibilización de lo que ves, si dices, pues sí, una silla, si dificultades a ver. Cosas que yo he pasado cien mil veces por esas mismas calles y nunca me había puesto a pensar, pues efectivamente, es que aquí no hay quien pase. Entonces, el tema creo que es importante. Por un lado, la sensibilización, que me parece básica, y luego el apoyo de las administraciones en cada departamento. Concretamente, en la Dirección General de Comercio, estuve hablando con Cocerce y planteamos, porque nos parecía más justo, lo que decías tú, es casi una obligación, intentar desde cualquier ayuda de comercio que pueda favorecer a los discapacitados. Y sacamos dentro de las ayudas para inversiones, de los comercios, que puedan entrar las obras de accesibilidad en los comercios. Concretamente, el año pasado, 24 comercios solicitaron ayudas para la accesibilidad. Entonces, creo que es una obligación como administración. Y que estoy segura que en Laredo va a haber muchos comercios con la campaña de sensibilización, pues eso, que se pagaba cuenta de la necesidad de la accesibilidad. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días a todos. Soy Carmen Rodríguez, presidenta de la Federación de Distribución y Comercio de Cantabria. Yo, Cocenfe, la verdad, conocía, no lo conocía, conocía otras asociaciones y de Cocenfe, bueno, me enteré hace relativamente poco, por un convenio que tenía el anterior presidente de FEDISCON precisamente con Cocenfe. Esta idea, este proyecto, la jornada de hoy, me parece interesantísima. Como bien decía Ana, no es lo mismo verlo desde fuera, los que podemos andar, los que podemos ver, que cuando te pones en la piel de los demás. Muchas veces pensamos en los comercios principalmente que un pequeño escalón en la entrada no tiene ninguna importancia y suele ser un obstáculo, es un obstáculo muy grande para cualquier persona que vaya en silla de ruedas. En cuanto, hay otros temas como pueden ser, bueno, pues una baldosa mal en la acera, que tropiezas, que las personas que, bueno, que no ven, también se troben. Es una dificultad muy grande. Me encanta lo que se está haciendo en muchas localidades, por ejemplo, en los semáforos, que tengan sonido o que tengan luces que parpadean, porque ayudan tanto a los sordos como a las personas que no tienen tanta movilidad. Muchas veces se piensa en la sensibilidad solamente para las personas que no pueden andar o que tienen dificultad para andar, pero desde luego entran muchos más. Yo hace un momento acabo de hablar de sordos, de ciegos, de, bueno, incluso personas que pueden tener problemas en los brazos y todo esto poco a poco y entre todos, pues tenemos que irlo mejorando como sea. Poniendo un granito de arena cada uno de nosotros y, bueno, pues la actividad de hoy creo que es importante, se van a repartir folletos, vamos a pasear por la calle con el día que está cayendo, con la que está cayendo y, bueno, seguiremos haciéndolo también en más localidades de Cantabria. ¿Quién está repartiendo los folletos? Buenos días, soy Miguel Ángel Prambillas, también está aquí Maridodo Amalia, que es la gerente de Cocenfe, y yo coordino el Observatorio de la Accesibilidad de Cocenfe de Cantabria. Entonces, esta campaña que empezó en el año 2011 en Santander, pues bueno, trata de concienciar a todos los establecimientos comerciales de Cantabria de que la accesibilidad no es solo un derecho, sino es un beneficio para toda la sociedad. Entonces, muchas veces, como ya se ha comentado, colegiosos que ni siquiera te planteas, encuentras barreras y en esas barreras te impide entrar. Con lo cual ya, viéndolo desde un punto de vista que a lo mejor para el comercio puede ser egoísta, también les puede interesar pensar que hay otras personas que pueden comprar en sus tiendas, con lo cual es otro motivo más para mejorar la accesibilidad, pero bueno, es un derecho a las personas que tienen discapacidad y debemos trabajar con ello. Como ha dicho Carmen, es cierto que no solamente se trata de la accesibilidad o la discapacidad física, también está la discapacidad sensorial y la rotulación de los comercios, la información que se da escrita o incluso auditiva, debe estar pensada para que personas con dificultades puedan entenderla. Y bueno, la campaña ha estado también en la parte de Santander, hemos visitado Torralabriega y San Vicente de la Marquera. En las tres localidades hicimos un recorrido urbano por las calles más comerciales y tratábamos de hablar con la gente y entrar a los comercios para expresar, transmitir el mensaje de que con muy poco se pueden conseguir muchas cosas y empezando con criterios mínimos, que pueda ser, por ejemplo, entrar a los comercios o a los establecimientos, pues es un punto de partida muy interesante y eso pues empieza por hacer unas entradas a nivel y unas puertas con un mínimo de ventura que son 80 centímetros. Con ese criterio de mínimos empezamos a trabajar y se puede ver que todo va a rodar. Y bueno, agradecer al Ayuntamiento de Varedo por recibirnos también y a Obrera Cantabria, a Ana España y a Pelliscón por apoyar esta campaña. ¿Puedo preguntar? Sí. Lo primero, ¿cuál es la respuesta en general del comercio? ¿Qué os dicen cuando entráis y les pedís que tienen que invertir en...? Efectivamente, la primera es esa, es decir, la reacción de, estamos en una situación que es la que es, con lo cual hay una situación económica poco favorable y es cierto, pero hay comercios que se plantean hacer reformas o unas mínimas modificaciones. Entonces, si ya te plantas hacer una pequeña reforma, introducir el criterio de accesibilidad muchas veces no significa aumentar el coste, simplemente significa poner otro punto de vista y hacer unas pequeñas modificaciones que no suponen gasto. Por otro lado, como ha comentado Ana España, el gobierno de Cantabria aprobó el año pasado y bueno, espero que también se sigan aprobando unas ayudas en las que la accesibilidad es un factor que favorece, que puntúa para conseguir las ayudas, con lo cual, pues bueno, es otro factor interesante. Y luego hay que pensar que nos beneficia a todos, que una entrada más holgada, pues nos favorece una entrada a todos y luego cualquier persona puede tener un accidente un día, todos podemos rompernos una pierna o mi madre, pues es muy mayor y va en silla de ruedas, o en fin, que es algo que realmente nos beneficia a todos y hay que pensarlo desde ese punto de vista. Pero sí es cierto que la sorpresa en los comercios a veces y sobre todo la reacción de, bueno, no quiero gastar más, es una tímida reacción, pero que cuando descuentas todo eso pues dices, bueno, pues por lo menos que tengan esa información para que en el momento en que se planten hacer cambios, pues se planten esas pequeñas modificaciones. Yo sé que en el día, muchas veces, a ver, nosotros somos conscientes de la situación actual y somos conscientes de que es un esfuerzo importante, lo que estamos pidiendo para hacer una obra, es una inversión, es una inversión, no es un gasto, primero lo tenemos que una inversión. Pero segundo, donde queremos hacer hincapié es en la sensibilización, porque nos hemos encontrado casos en los que probablemente, con una modificación, hagamos algo tan simple como quitar el parabolo de la puerta. Es algo que, pero bueno, igual nunca hemos caído en que ese paraguero está ahí, está ocupando un espacio en el cual una persona con movilidad reducida le está impidiendo que es, que además es un cliente secundario. Una pregunta en referencia a lo de Sisteño, en el tema de la accesibilidad. Efectivamente salió la convocatoria y la convocatoria, además de entrar dentro de las obras que pueden ser objeto de subvención, la soberanía de accesibilidad, también tiene una puntuación alta en cuanto a, cuando se reúne la comisión de valoración, pues con obras de tal, la soberanía de accesibilidad tiene una puntuación alta, porque somos conscientes de que es una necesidad. Y por eso el año pasado lo hicimos, este año hemos cambiado en alguna cosa, desde luego en ese año no hemos cambiado porque tiene que seguir así. Y al comercio a veces encontráis trabas, por lo que yo que sé, la rampa no puede salir a la acera, hay que hacer adaptaciones, la legislación de los municipios sobre todo os complica ese tipo de adaptaciones, o sabes, no lo digo antes de caso, tampoco tienes. Lágicamente sí, en muchas ocasiones sí, porque si hay un escalón para entrar en un comercio, hay veces que no lo puedes hacer la rampa hacia adentro, porque hay que hacerla lógicamente hacia afuera y entonces ya nos tropezamos con que no se puede modificar, además por el peligro incluso que conlleva a la gente que va por la calle, porque puede tropezar, porque se puede caer y bueno, pues eso sí había que estudiar cada caso y en muchas ocasiones no tener el no por adelantado, sino buscar una solución. Concretamente me estaba acordando ahora de una academia de aquí de Naredo, que tiene un problema similar, es muy poquito lo que tiene que hacer, pero tiene que entrar en la acera. Bueno, esta academia tiene una alumna que va en silla de ruedas y tiene que salir a ayudarla para saltar ese pequeño escalón, aunque luego hay rampa y aunque ella sigue yendo a clase, pero ese sí es un problema. Y bueno, volvemos otra vez a la sensibilización y a buscar soluciones, no poner pruebas. Yo tenía una pregunta, la acción que se va a realizar es meramente informativa, quiero decir, o sensibilizadora, me refiero a que si luego hay una especie de seguimiento o se propone algún tipo de auditoría, de accesibilidad, entre comillas, para esos comercios que puedan estar interesados en hacer un plan de accesibilidad, digamos, de comercio. La campaña es informativa y se pretende informar o sensibilizar sobre el tema. No se hace seguimiento posterior porque tampoco tenemos la constancia, o sea, no nos confirman ni nos desmienten que van a hacer modificaciones. Sí que se hacen periódicamente rastreos desde el observatorio, pero no con concretamente accesibilidad, perdón, de zonas comerciales, sino más generales. Pero concretamente un seguimiento de qué respuesta tienen las localidades que hemos visitado de los comercios o de esta campaña no se hace. Pero auditorías sí vais a hacer, ¿no? Las recomendaciones... Sí, o sea, el informar y el aconsejar y, bueno, y siempre que nos sale la oportunidad ofrecemos la información de la accesibilidad y, de hecho, tenemos un servicio de asesoramiento que cualquier persona que acude a CACENFE requiriendo una información sobre cómo mejora la accesibilidad del espacio que tenga en mente, se lo... Si es gratuito. Sí, sí, es gratuito. Y es un servicio gratuito. ¿La ley actual, en obra nueva, les obliga a tener... Sí, sí, ¿no? En ese sentido, el código técnico y la orden de vivienda son muy claros y sí, está... Lo que se hace ahora es que una obligación sea accesible. El problema, por decirlo de alguna manera, es lo que está hecho. Entonces, ahí, pues sí, hay circunstancias que son insalvables, pero en general, la mayoría de las veces es lo que decía Carmen, el no tener un poco de respuesta porque es, por un salto, se puede desolucionar. Hoy voy a ser quien quieres, no tengo miedo. Voy a saltar, tus caballos me escupen, los míos vuelven a frenar. Nunca nadie supo la verdad, voy a morder tus balas. No voy más lejos, no voy más lejos, bien de lo que hay. Nos miramos con lupa, pero sigo bien de brillar. Aunque nadie supo la verdad, que los vientos me traigan siempre un nudo en la garganta para ya, 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 ya. No voy más lejos, ya, 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 ya. No voy más lejos, ya, 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 ya. Todos tus pasos son mis alas, tus anhelos cada una de mis taras. No voy más lejos, si hay un nudo en la garganta para ya, 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 ya. ¿Qué vas a quedar en nada? ¿Qué te vas a quedar en nada? ¿Qué te vas a quedar sin nada? Míralo bien Que los vientos no traerán siempre un nudo en la garganta para ya, 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 ya ¿Qué vas a quedar en nada? ¿Qué te vas a quedar en nada? ¿Qué te vas a quedar sin nada? Míralo bien ¿Qué vas a quedar en nada? ¿Qué te vas a quedar Gracias.